Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo. Pero bueno gente, volvemos con un nuevo vídeo de Apex Legends. En este vídeo vamos a hablar del supuesto tráiler que sale hoy, más que nada porque es jueves 16 y hace un par de días que salió el History from the Outlands de Lifeline y se supone que hoy saldrá el tráiler del evento de colección de la Reliquia de Valkyria. No voy a enseñar toda la cantidad de skins y todo lo que se ha filtrado, más que nada porque lo vamos a ver entre hoy y mañana. Así que muy atentos a las redes sociales de Apex porque incluso ya está en oculto el vídeo del tráiler del evento. Así que recordad, hoy probablemente veremos el tráiler del evento. ¿Cuándo saldrá? Bien, pues probablemente el día 21, más que nada porque cae en martes y es la fecha justa para ver todo el tema este de eventos y tal, siempre los martes. ¿Qué veremos en este evento? Bien, la Reliquia de Valkyria, una cantidad tremenda de skins que si no lo habéis visto y queréis esperaros, pues esperaos al vídeo de esta tarde, pero si no lo habéis visto y queréis verlo, aquí arriba a la derecha os lo dejaré. Y también el supuesto bufeo a Lifeline que ya se ha filtrado que estaréis viendo por aquí atrás. Más que nada, ahora lo que hace el dron es curarte al 100% a ti y a tus compañeros y también que cura a partir de 6 metros, porque antes el rango era solo 3 metros. Así que la primera noticia parece ser que hoy veremos el tráiler del evento. Además, también mucha gente se está quejando de Loba y esto un desarrollador ayer contestó que ya están otra vez investigando el problema, que básicamente nos dijo algo así como que por más prisa que tengamos para que Loba esté arreglada, no la van a arreglar todavía porque no se sabe dónde ha aparecido este error. De hecho, si nos metemos en el trello oficial de Apex, que ya sabéis que es como la zona donde los desarrolladores ponen todo lo que piensan, todos los fallos y tal que van a venir arreglados en los próximos parches, dicen que ya han arreglado el problema de Loba pero esto entra en contradicción con lo que dijo ayer el otro desarrollador que dicen que todavía no lo han arreglado y no están ni cerca de arreglarlo. Además, este desarrollador también ha comentado la problemática que hay con el tema de las monedas Apex que ya sabéis que si compráis monedas no os van a salir ni incluso pasadas 24 horas. Esto pasa bastante en Xbox. Y ha dicho que bueno, que también lo están investigando pero que tampoco hay una fecha estimada más que nada porque pueden tardar entre dos semanas o a lo mejor pueden tardar hasta la próxima temporada. Así que la segunda mi noticia, los problemas de Loba y los problemas de las monedas Apex todavía no han sido arreglados y parece ser que no lo van a arreglar en poco tiempo. También hay problemitas con el tema de las nuevas armerías que ya sabéis que hace una semana salió un parche arreglando todos los fallos de las armerías. Bien, pues sigue habiendo fallos a día de hoy. Incluso ese problema que dijeron que habían arreglado sigue apareciendo como estaréis viendo por aquí atrás. Así que tened mucho cuidado porque en cualquier momento si estáis en una armería cualquiera os va a poder buguear y o se van a colar o directamente no vais a poder salir de estas armerías. A ver si lo van arreglando ya porque para ser una cosa de nueva temporada o una cosa nueva de la temporada es bastante extraño que todavía no lo hayan arreglado. Y además también últimamente, me está pasando bastante a mí, hay muchos problemas de lag, de no registro de balas y en concreto en PC parece ser que hay un error de crasheo únicamente en Punto Tormenta. Esto es un problema que a mí me ha molestado bastante, sobre todo en partidas Ranked que estoy jugando y de repente el juego se crashea. Me suele pasar una vez cada dos partidas. A ver si van arreglando también este problema porque entre que se crashea el juego que por aquí atrás estáis viendo lo que está pasando, también que no hay registro de balas y que habitualmente el lag es bastante insufrible en todos los servidores, está quedando una temporada bastante interesante de no jugar, básicamente. Así que en la tercera mi noticia también todo este problema ya está notificado a los desarrolladores y lo irán arreglando próximamente. Y en la última, hace poco se filtró los cambios que habrá para las Rankeds. Por aquí atrás lo estaréis viendo. Básicamente es el cambio que dijimos que iba a venir en el vídeo de hace una semana. El coste de entrada a las partidas Ranked será un poquito menor. Así a simple vista parece que han reducido entre 5 y 10 puntos cada división nueva que vayas a perder puntos por solamente entrar en partida. Lo cual creo yo que es lo que necesitan las Rankeds porque en una partida puedes ganar 300 puntos y en las dos siguientes perder esos 300 puntos por caer y morir. Y siendo un mapa como Punto Tormenta donde no te encuentras nadie hasta casi al final, esto sí que se va a notar a la larga. Así que ya estaría, decidme aquí abajo en los comentarios que pensáis sobre todo esto, si os ha gustado el vídeo, si queréis ver otro tipo de vídeos aparte de noticias. Y sin más me despido, ahora sí, muchísimas gracias a todos y hasta el próximo vídeo.